¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo quiero un paje matar y leer y leerón Escoja usted matar y leer y leerón Yo escojo ACB matar y leer y leerón ¿Qué nombre le pondremos matar y leer y leerón? Le pondremos el bigote matar y leer y leerón Ese nombre no le gusta matar y leer y leerón Pues claro que no Le pondremos con Dorito matar y leer y leerón Ese nombre sí le gusta matar y leer y leerón Aquí le entrego a mi hijo con dolor de corazón Si no le hacen los mandados que le dé su coscorrón Que se meta la cazuela para hacerlo chicharrón A las doce de la noche comeremos chicharrón A las doce de la mañana nos daremos un centón ¡Hitro! 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 ¡Hitro!